La fiesta como debe ser, que salí la procesión, todo eso. Este 2023, después de varios años de ausencia de esta gran fiesta, se han adoptado todas las medidas de seguridad para evitar contagio de enfermedades. Las restricciones que hemos puesto este año es no tocar la imagen de la Virgen, sabemos que nosotros acá en el norte somos muy de piel, de contacto, pero por razones también del deterioro de la imagen, del delicado estado en que se encuentra, no se puede acercar a la imagen a tocarla. Tenemos que seguir teniendo las medidas de autocuidado y que además también, como la principal medida de autocuidado, está la vacunación. Seguimos disponiendo de puntos de vacunación en toda la región para que las personas se puedan acercar y obtener su vacuna. Después de muchos años no habíamos estado tan estresados como estamos hoy día en una campaña de invierno, por lo tanto, es importante que esta fiesta la podamos vivir en el momento bien, pero también después. Tirana que haces llorar y a todo un pueblo bailar. La fiesta de la Tirana, una celebración a la que se espera lleguen más de 250.000 personas durante los 10 días. Este es el epicentro, un pueblo de no más de 1.500 habitantes, pero que se llena de efervescencia religiosa y en donde ya está todo listo para recibir a los peregrinos.